Música Hey, que esta pasando mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a traer un videito de... Acá en el área de Navy Pier Que le llaman Global Connection Donde se va a ver música Danzas Ahora de... Países como del Medio Oriente Por aquel lado Pero antes de eso les voy a mostrar una actividad Que andan haciendo acá afuera del edificio Donde se andan aventando polvo De colores Entre ellos Así que acompáñenme para verlos Oh, y recuerden suscribirse a mi canal Si no están inscritos A Infinitu Vlogs Compartan Activen la campanita Y cualquier comentario Déjenlo ahí abajito Que yo lo estaré... Ah... Leyendo Y bien Vamos allá ¡Señor! Y para mi ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un polvaderón aquí que toda la gente queda toda puerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Están acabando como puercos ¡Gracias! 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 Esto de empolvarse es algún festejo este ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.